Es como un plan, ¿viste? ¿Y vos estuviste de novia? Sí, cuatro años. ¿También? Ah, ¿como él? ¿Cuatro años? También, con tiempos, interrupciones. ¿Y por qué peleaban? Y por los celos. ¿Hablabas mucho? Mucho yo soy él. Ah, y sí, hablábamos todo el día por WhatsApp. ¿Por WhatsApp? Sí, entonces, llega un punto que a las 24 horas del día hablar... ¿Qué, te molestaba que seas celoso? No, hablar las 24 horas del día capaz hacía que nos peleemos. Ah, ¿vos preferías más por separado? No, porque por un lado prefería eso para no pelearme. Pero por otro lado quería hablar. Querías estar. ¿Vos debés ser de mucho hablar o no? Hablo, hablo. Sí.